¿Qué es el nuevo director del SDI? ¿Qué quiere decir eso? Que en el Ecuador, dentro del Ecuador, el grupo Novoa no tiene los recursos. Lo está recibiendo afuera de su actividad económica de exportación de productos del Ecuador. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Una propaganda de que vamos contra los países fiscales cuando la plata la tienen afuera. Entonces, en tema de seguridad, volverán con el remoquete de la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna. Lo cual es prácticamente, hay pronunciamiento de la Corte Constitucional en contra. A Petro Ecuador le cuesta 17 dólares en promedio producir un barril de petróleo y a las compañías petroleras extranjeras se les paga un promedio de 36 dólares el barril. ¿Es conveniente que venga la inversión extranjera? No. Además de que no genera empleo. Su procedencia, su procedencia, su extracción, los interés a los que representa. De tal manera que no pasa absolutamente nada en términos... Sería el continuismo del gobierno de Moreno, el continuismo del gobierno de Lazo. Ese sería el gobierno de Novoa. ¿No hay para qué estarse haciendo... Haciendo elucubraciones Yo quiero utilizar una frase que se utilizó alguna vez En otro tema de la política nacional Y decirlo de la siguiente manera No hay ninguna expectativa, señor periodista Es lo que dijéramos, utilizando esa analogía El último día del neoliberalismo y el primero de lo mismo Porque hay que entender la naturaleza del candidato Novoa Su procedencia, su extracción Los intereses a los que representa De tal manera que no pasa absolutamente nada en términos Sería el continuismo del gobierno de Moreno El continuismo del gobierno de Lazo Ese sería el gobierno de Novoa No hay para qué estarse haciendo elucubraciones Que se dan cierto tipo de cosas para maquillar en determinado momento La forma de, forma, no fondo La forma de presentarse en la política Pero en el fondo son lo mismo No es el último día del neoliberalismo y el primero de lo mismo ¿No le alienta, doctor Tandazo, el hecho de que a nivel legislativo Haya alcanzado un acuerdo con el movimiento Revolución Ciudadana? Es decir, que de alguna manera Haya una suerte de equilibrio entre una posición más liberal Con una posición más progresista No, eso no existe Lo que existe es un acuerdo para repartirse las comisiones Y repartirse el CAL, el Consejo de Administración Legislativa Pero eso no va a trascender en el fondo de las cosas Y le explico En última instancia, todo lo que se trabaja en la Asamblea Nacional Va a la aprobación del Pleno Y en el Pleno, la Revolución Ciudadana solamente tiene Siendo que es importante su presencia Tiene 51 votos, no más No tiene la mayoría De tal manera que ahí va a prevalecer La forma de hacer política ideológicamente De dos partidos que están por fuera de la Revolución Ciudadana Ahí están O sea, le voy a poner un ejemplo Se distribuyen las comisiones Pero en las comisiones Que generalmente casi todas, con excepción de una Son conformadas por nueve asambleístas En el sitio, una mayoría de cinco respecto de nueve La Revolución Ciudadana no tiene en ninguna de las comisiones La mayoría La mayoría de votos Lo que sí se ve, por ejemplo La gente no hace un análisis fino Comisiones que le interesa al gobierno Como la Comisión de Régimen Económico Y la Comisión de Desarrollo Económico Tienen preponderancia ADN El partido de gobierno Con el Partido Social Cristiano Y la Escúchenme lo que le voy a decir La verdadera Alianza que en la práctica Del tratamiento de leyes Se va a dar Es la de ADN Más el Partido Social Cristiano Al que se sumará Ideológicamente Construy De tal manera que Novoa Participe en este reparto De dignidades Pero en la práctica La votación se vendrá Por otro lado De tal manera que no hay para qué Crear expectativas innecesarias Ok Entonces doctor Replanteo Lo que yo le había preguntado al inicio Que deberíamos esperar De Novoa Usted ya lo anticipó Más de lo mismo Pero eso significaría En la práctica Que Doctor Tandazo En la práctica Más o menos Algunas de las cosas Que él ha anunciado Si quiere Se las enumero De manera Sucinta y general ¿Cómo no? Por ejemplo Se vendrá una consulta popular Que será lo mismo De lo mismo De lo mismo Porque al pueblo Se le vuelve a consultar Por ejemplo Lo que él dice En materia de seguridad Institucionalidad Institucionalidad Terrorismo Económico Y salud Entonces volverán Las preguntas Sobre lo mismo Como el intento De la señora Pabria Paula Romo De que se vuelva a tratar Por otra vía El mismo tema De la extradicción Entonces En tema de seguridad Volverán Con el remoquete De la participación De las fuerzas armadas En el tema De seguridad interna Lo cual es Prácticamente Y hay pronunciamiento De la corte constitucional En contra El fortalecimiento De la dolarización No se dará Porque la disciplina Fiscal No es suficiente Los ingresos Los ingresos Un país En donde se ha caído La producción petrolera Y aparte de eso Estamos amenazados Con reducir 55 mil barriles De producción petrolera Y el presidente Con lo cual Entraremos En el corto plazo Tendremos Alrededor de 440 mil Barriles diarios De producción petrolera Y el presidente Nos 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 informa De que subirá La producción A 600 mil Eso En materia Técnica Es imposible Porque son Campos viejos Con reservas Que se están Agotando Y que no se puede Incluso Si llegan A forzar Tazas de producción Podrían estar Atentando Contra la vida De esos Yacimientos Entonces Todo esto Yo no sé Cómo van a enfrentar La dolarización Con un tema De la producción Petrolera Tan bajo Con el creciente Uso de hidrocarburos Para la generación Eléctrica 30% De la electricidad Que se consume En el ecuador Es de fuente Térmica Entonces Todo esto Va a atentar Contra el tema El tema Bancario Donde Nos vendió El cuento De que Este es un tema De conversar Con los bancos Es un tema De regular Los bancos Regular Las tasas De interés El Estado Tiene por qué Conversar Con nadie Sobre el tema Tributario Me reservo De todo comentario El director Del SDI Ya confirmó Hace pocos días Que la deuda Del grupo Novoa Es una deuda Que existe Y que está ahí En la página web Del SDI Por lo tanto Que va a hacer El nuevo director Del SDI Cobrar esa deuda O no cobrar La deuda A su jefe No sé cómo Lo van a hacer El tema De atraer Inversiones Que serán De los primeros Debuts Que va a hacer En la asamblea Porque el recetario Que trae Es el mismo De siempre Inversión extranjera Directa En sectores Estratégicos Eso no le sirve Al país Porque cada vez Que vienes Inversión extranjera Nos cuesta Más caro Al Ecuador Le pongo un ejemplo A Petro Ecuador le cuesta 17 dólares En promedio Producir un barril De petróleo Y a las compañías Petroleras extranjeras Se les paga Se les paga Un promedio De 36 dólares El barril ¿Es conveniente Que venga La inversión extranjera? No Además de que No genera empleo El tema De estimular La creación De pequeñas Empresas Las PIMS Contén Esas tasas De interés Imposible La seguridad Alimentaria De la que habló En el programa De gobierno ¿Y qué dice Sobre el contrabando De alimentos Y sobre la creciente Importación De alimentos El trigo Por ejemplo Casi en un 100% Se importa Y todo lo que se consume En Ecuador En legumbres Y hortalizas Viene del Perú Sector ganadero Auditoría De la deuda pública Me parece bien Pero espero que la haga Espero que la haga La lucha Contra el salario Contra los Paraísos fiscales ¿Cómo va a luchar Contra los Paraísos fiscales? Si Le voy a poner un ejemplo Muy directo Y al corazón ¿Cómo no? El sector del SDI Hace pocos días Dijo Cuando le preguntaba El periodista Le decía ¿Y por qué no le han cobrado La deuda al grupo Novoa? Y decía Pero es que no tiene Recursos Donde caerle ¿Qué quiere decir eso? Que en el Ecuador Dentro del Ecuador El grupo Novoa No tiene los recursos Lo está recibiendo Afuera De su actividad Económica De exportación De productos Del Ecuador Entonces ¿Qué vamos a hacer Con eso? Una Una propaganda De que vamos Contra los países Fiscales Cuando la plata La tienen afuera El tema De empleos El tema De empleos Que tampoco Hay una política Clara Por donde van Por donde van A enfrentar A enfrentar Ese problema Priorizarán El negocio De acuerdos Comerciales Bilaterales Sí Pero los acuerdos Comerciales Bilaterales Y multilaterales Sirven para abrir La puerta De la economía Para que vengan Productos Manufacturados Productos Manufacturados Con los cuales La incipiente Y familia Industria Nacional No tiene Cómo Cómo competir Doctor Permítame Permítame Hay mucho más Para iniciar Minas